Una operación llevada a cabo por miembros del G2 del Ejército de la República Dominicana fueron apresados al menos 12 haitianos indocumentados cuando se disponían a viajar a la ciudad de Santiago. La detención tuvo lugar en la comunidad Aminilla, provincia de Ajabón, donde una lujosa yipeta tajó color negro con placa dominicana G58-7193 fue interceptada. El vehículo transportaba a tres mujeres, una de ellas menor de edad, nueve hombres. Según la información preliminar, el conductor de la yipeta logró escapar a través de una finca cercana, mientras que los migrantes fueron detenidos y puestos bajo custodia militar. Posteriormente fueron trasladados a la 4ª Brigada con sede en Mao. Ven, ven, ven. Para los superiores, aquí tenemos una nacionalidad alquillano, en el baileo superiores, en el guagua. La guagua. Ven, ven, ven. Venga, ven. No, 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 no.